Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Chagui, muy contento en esta mañana. Quiero preguntarte algo muy puntual. ¿Cómo empiezas tu día? Realmente esto es algo muy importante porque tu calidad de vida en sí depende de tres cosas. Primero que todo, ¿en qué te enfocas? ¿Te enfocas en lo que tienes o te enfocas en lo que no tienes? Cuando tú entras en ese cáncer de la comparación, cuando te metes a redes sociales y andas revisando otros perfiles y te sientes mal por el hecho de que hay personas que han alcanzado otras cosas o que tienen cosas que tú no tienes, realmente eso lo único que haces es atrasarte en tu propio desarrollo, en tu propio alcance y en tu propia habilidad de poder reinventarte. Tú tienes que enfocarte realmente en lo que tienes, en los recursos con los que cuentas y en el ser agradecido por la familia, por el techo que tienes sobre tu cabeza, por la ropa que tienes, por la posibilidad de hacer ejercicio, de tener salud, de ser productivo y de realmente salir adelante. Eso es algo muy importante. Segundo, ¿te enfocas en lo que controlas o en lo que no controlas? De ti no dependen muchísimas cosas, de ti no depende que te despidan, de ti no depende que tu empleador te reduzca las horas de salario, de ti no depende que el COVID o la pandemia avance. Prácticamente lo único que tú puedes controlar son las acciones que intencionalmente haces para ser más productivo, para ser más creativo, para aportar más valor y para realmente tener una mejor economía. De ti depende enfocarte en actividades que te permitan ser más productivo, producir más ingresos. De ti depende darle amor a tu familia, de ti depende pedir perdón, de ti depende compartir tiempo de calidad, pero eso solo lo controlas tú. Y finalmente te enfocas en lo que ya pasó. Hay gente que carga una gran cruz de remordimiento, hay gente que carga una gran cruz de culpa, hay gente que realmente, simple y sencillamente, vive en el pasado completamente triste. Si otros tienen mucha incertidumbre con respecto al futuro, andan ansiosos y realmente no saben qué les deparará el futuro, en vez de enfocarse en vivir en el presente, en controlar lo que pueden, en ser intencionalmente agradecidos y en realmente hacer que las cosas sean valiosas y valgan la pena hoy, que es lo único con lo que cuentas. Realmente yo todas las mañanas trato de levantarme, hacer algo de ejercicio, así me activo un poco y siempre que me levanto agradezco por tres cosas, ya sea por el techo que tengo en mi cabeza, ya sea por mi familia, ya sea por la posibilidad de producir dinero en línea sin salir de casa, ya sea por lo que sea. O sea, soy una persona que trata de enfocarse siempre en ser completamente agradecido y me enfoco también en la mañana y durante el día en tres metas que quiero alcanzar. Las pongo vívidamente en mi cabeza, pongo esa imagen porque ese es el alimento que necesita mi cerebro para encontrar los recursos, las personas, las situaciones y las oportunidades necesarias para poder realmente llegar a alcanzar esas metas. Todo definitivamente depende de ti, de cuán intencional tú seas y tú, solo tú, tienes el poder y la habilidad de crear una realidad completamente distinta en tu vida. Así que te deseo lo mejor en este día, espero que estos tres consejos, ¿en qué te enfocas? ¿en lo que tienes o en lo que no tienes? ¿en qué te enfocas? ¿en lo que controlas o en lo que no controlas? ¿en qué te enfocas? ¿en el pasado? ¿en el futuro? ¿o vives el presente? Con todo, con fuerza y con energía porque eres una persona que tiene una gran cantidad de dones, talentos y habilidades y sobre todo eres bendecido por vivir en esta época, en este momento de la historia y de la humanidad y con tantos recursos a mano para poder salir adelante. Cuídate mucho, espero que tengas un excelente día y te deseo lo mejor. De corazón, me despido. Chao, chao.